Mi invitada de hoy en La Banca es una persona que, para mí, es una de las más graciosas que yo he visto en los medios de comunicación. Pero claro, seguramente para ustedes no van a asociar sentido del humor cuando la vean, porque es una persona que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho del derecho, sabe mucho del periodismo. Pero yo encuentro un humor en sus tweets, en algunos gestos que hace hablando sobre política, que la verdad me parece muy refrescante y muy reconfortante. Y obviamente sobre eso y sobre muchas cosas más vamos a hablar aquí en La Banca. Hoy se sienta conmigo la gran Rosa María Palacio. Soy Jesús Alzamora y esto es La Banca. Ya vas a ver. ¿Tú sabes qué? Eso que acabo de decir es así. ¿Y por qué te vas tan lejos? ¿Por qué no vienes conmigo? No, después es que lo explique, se lo explique a Daniel hace un ratito que lo entrevisté. Antes yo hacía el programa acá. ¿Ya? Pero pasó el COVID, hicimos protocolos y todo eso, entonces tuve que poner primero acá. Y ahora, si bien ya está un poquito más libre, ya empezamos la temporada grabando acá y ya. Pero más bien te invito a que vengas más hacia el medio si quieres. Mira. Estos chicos que pesados. Dale conmoverme a mí. Ahí tienes tu agüita si quieres también. ¿Es fresca o es usadita? Fresca y nuevita. Nuevita. Le sacamos la etiqueta para que no... Por favor, no están pagando, Rosa María. Ya, muy bien. ¿Sabes cómo funciona eso? No puedo tomar así de botella en cámara. ¿De verdad? Una vez mi mamá me vio haciendo eso y me llamó por teléfono en medio del programa. ¿Y tú un vaso? No tienen un vaso en ese canal de televisión. ¿Aló? Estaba en radioprogramas. ¿Aló? ¿Aló mamá? ¿Aló? Chile, por favor, consigue un vaso. Te acabo de ver en pantalla haciendo una cosa grosería. Mamá, estábamos en una pausa, pero te he visto. Pero tenía sed. Tenía sed. Yo quería tomar agua. Qué horror. Bueno, si me traes un vaso... Ahí vamos a intentar de agenciarnos un vasito. Solo por mi mamá, nada más. Bueno, lo que dije, tú sabes que yo lo veo y digo, primero que nada, a mí me daría mucho miedo ser un político que esconde cosas bajo la mesa, o sea, como el 99%, y que tenga que ser entrevistado por ti. Siento que tú sabes todo. O sea, que estás hiperinformada. No, 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 no. Bueno. Sí, sí, sí. No, no, no. Escúchame. Primero, o sea, hay que hacer las cosas en serio. Exacto. Si uno va a entrevistar a alguien, lo que le digo a mis alumnos, ahora estoy editando un taller de entrevista en La Católica, ustedes tienen que saberlo todo. O sea, no llega el invitado y tú le dices, ah, ¿cómo se llama a tu programa este que haces? Eso es terrible. Claro, o por último le dices, usted está en unos proyectos de ley que no sé cuáles son. No, pues, tú sabes todo, 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 todo y más. Y mucho más, o sea, más de lo, o sea, la biografía de la persona que tienes al frente es completa. El ABC. El ABC. Y la materia sobre la que esa persona está trabajando. Si me está trabajando en un proyecto de asamblea constituyente, obviamente tengo que saber todo sobre asambleas constituyentes. Sobre todo cuando es una entrevista de corte político, que vas a entrevistar a alguien que de alguna manera tienes que, no quiero decir desnudarlo, pero tienes que hacer que la gente se pueda formar una opinión clara. Es que lo que pasa es que te mienten muchísimo. Claro, están preparados para eso. Al aire. Y cosas que son falsas. Yo tenía una candidata que me decía que el derecho a la educación no estaba en la Constitución. Entonces yo la miraba y le decía, ¿cómo que no está en la Constitución? Está escrito, artículo tal. Artículo tal, está en la Constitución. Bueno, al final transamos en que no le gustaba la redacción. Pero no puede decir que no está o el derecho a la salud que no está en la Constitución. ¿Cómo pueden decir una barbaridad así? Y lamentablemente hay gente que les cree. Entonces hay que decir, no señor, sí está en la Constitución. La Constitución está todo. ¿Tú crees que como abogada de formación y periodista de ejecución, digámoslo, es la dualidad perfecta para tener las herramientas? Para hacer periodismo político, sí. Cosa que no le gusta a todos mis colegas, porque normalmente me odian por eso, pero a la hora y a la hora siempre me llaman a hacerme consultas. Pero sí, yo creo que sí. Y además porque yo en la universidad, yo me metí de cabeza en Derecho Constitucional, que fue lo que más me gustó siempre. Entonces mi tesis de bachillerato fue Derecho Constitucional. Mi maestría en Estados Unidos, llevé todos los cursos de Derecho Constitucional. En Texas, en Austin. Entonces llevé todos los cursos de Derecho Constitucional que se dictaban en la Escuela de Derecho. Entonces siempre me ha gustado y siempre he estado muy pendiente. Y es una de las materias que más me gusta, porque me gusta la política. Y además es la, por algo se llama la Carta Magna, es la principal que regula a todas las madres de todas las leyes. Entonces, ¿sabes eso? Claro, y que yo creo, y es un problema de nuestro Estado de Derecho, que no es correctamente difundida entre la gente. De todas maneras. Y hay gente que te dice, bueno, no sé si puedo hacer esto, entonces tú lo miras y le dices, es tu Derecho, ¿qué te pasa? Yo en el colegio estudiaba Educación Cívica, donde veía la Constitución, era una hora a la semana. Claro. Y recuerdo algo, pero lo estudié después en la carrera de la Facultad de Derecho, que igual no sé qué hacía por ahí, porque claramente no era conmigo, pero me ha servido mucho, me ha servido mucho. Claro que sí. Sin darme cuenta. De ti no va a abusar nadie nunca, porque conoces tus derechos. Así es. Además, familia de abogados. Sí, mi papá sufre con que él me dijo, tienes que estudiar Derecho, yo tengo un estudio, Balsamora. Hizo bien, hizo bien. Tú sabes que en ese momento yo renegaba, pero ahora se lo agradezco, porque efectivamente el Derecho me dio una estructura para poder ser artista con estructura. Entonces yo era un mago que iba a venderse al estudio tal o al cliente tal, pero con las formas del Derecho. Entonces siempre me respetaron, me respetaron muy bien. Y lo que sucede es que yo, a los chicos que acá, por ejemplo, no saben qué estudiar, a no ser que estudien, estudien Derecho. Genérico. Es muy largo, sirve para todo. Sirve para todo. Sirve para todo. Vas a poder ser un empresario, vas a poder ser comunicador, vas a poder trabajar en marketing, administración. Si sabes las leyes y las reglas de juego, ¿no? Es que lo que pasa es que es una estructura, es una manera de pensar. Yo siempre veo a la gente en la católica, yo no sé qué cosa me hicieron en el cerebro, pero te enseña a categorizar de una manera que puedes discernir muy rápidamente lo que es importante de lo que no lo es. Claro. Cuando trabajas un caso, tú tienes un millón de datos, ¿ok? Hay dos que son los que importan. El resto lo vas descartando. Tu cerebro lo descarta, descarta, descarta. Claro, un mago hace cosas diferentes, ¿sabes? Un mago nos hace prestar atención al dato irrelevante. Mientras por el otro lado... Hace lo relevante. Eso se llama misdirection. Exactamente. Pero como tú tienes la estructura para entender lo que es relevante y lo que no lo es, lo haces a propósito. Tú sabes que lo que estás diciendo, yo traté de explicarlo muchas veces en mi oficio cuando era... Yo en un momento fui abogado y luego lo dejé, pero no lo dejas, pues está aquí. Está acá. Pero cuando era mago, yo ejecutaba un montón de las cosas del arte y de la magia con la estructura del derecho. Entonces yo a veces sentía que literalmente estaba manipulando a la persona que estaba delante de mí para que elija la carta que yo quería o para que haga lo que yo quería. ¿No te imaginas siendo político? No, terrible, terrible. Sería espectacular. No, no dormiría. Esta iba a ser mi siguiente pregunta. Yo tengo problemas cuando la gente se lleva una opinión de mí que no se ajusta a la realidad. Después ya lo he trabajado en terapia y todo y ahora más o menos me da igual. Pero, ¿cómo haces tú para ser una persona que claramente es influyente en la política nacional, en los medios de comunicación también? Y lo que me maravilla a mí es que a veces es desde tu Twitter, a veces es desde tu programa en Radio Santa Rosa, o a veces desde YouTube, ahí sin guión, pero siempre con una bandera, vamos a decirlo, humilde, austera. Claro. Pero consigues un impacto que ya quisieran algunas personas que trabajan en dominicales, en antenas calientes, en medios tradicionales. ¿Cómo te sientes con eso? Bien. ¿Hay una sensación de orgullo también? Bien, porque, mira, me han botado de tantos sitios, y tú le puedes quitar muchas cosas a las personas, le puedes quitar un trabajo, un sueldo, pero no le puedes quitar su capacidad de hacer lo que hace. Y yo siempre decía, no sé, es propio el talento, ¿no? De ahí que es fácil migrar a otra plataforma y volver a empezar. Pero tienes que tener la flexibilidad de poder hacerlo. Y esa flexibilidad de volver a empezar desde otra plataforma, yo empezaba en el streaming. Y eso me parece alucinante, porque, claro, tú no eres una nativa digital. No, no, no. Y te has tenido que tener... Eso me habla hasta de humildad, porque dices, ok. No sé nada. No entiendo nada de esto. Vamos a llamar a Treche y vos los que me expliquen cómo funcionó el Twitter, cómo funcionó el YouTube. Para que tengas una idea, yo empecé, yo empecé en el mundo del periodismo a los 36 años, a la edad que tú tienes ahora. Claro. Yo no empecé siendo periodista. Con el pelo corto, creo, ¿no? Con el pelo muy corto. Con una mesa redonda, así súper... Estaba embarazadísima. De mi cuarto y quinta hija, después tuve dos hijos seguidos al aire. Entonces yo empecé cuando tenía 36 años. No usaste, creo, así súper elegante. Muy elegante. Muy pulcra, claro. Muy pulcra toda la vida. Y yo trabajé en cable primero y en RPP casi desde el principio. Muy desde el principio, desde el 99. Pero yo ya había trabajado como abogada, había hecho consultoría muchos años, ya tenía otra carrera y un día me senté y decidí cambiar de carrera. Y ya tenía tres hijos. Cuando decidí cambiar de carrera, tenía el apoyo de mi esposo, que también es abogado, y si tú quieres hacerlo, me dijo hazlo. O sea, comenzó como un jueguito y en un momento, ya cuando entré a RPP, me di cuenta que yo no podía seguir haciendo nada como abogada, porque tenía conflicto de interés. Claro. Y tenía que renunciar a todo y empezar de cero. Y a los 36 años, de cero. Creo que algunos políticos en esos años, sobre todo en el 2001, en esa época, creían que yo quería hacer una carrera política. Y en esa época recibía muchas invitaciones para ser parte de listas parlamentarias. Bueno, ahora pasa mucho. Vemos periodistas que han sido periodistas superincisivos y luego los ves al otro lado. Y hay una suerte de... Es complicado. Yo te diría, no sé si excepción es la palabra, pero a mí sí me pasa que viste un periodista superincisivo y después lo ves en el otro lugar y dices... Es que no es... Es como una excepción como televidente, ¿no? Es que no es el mismo papel. No es el mismo papel. Pero en realidad yo sí quería hacer periodista. Y me metí de cabeza y de ahí comenzó este tránsito enorme. Pasé muy rápido a La Señal Abierta, a un programa... Prensa Libre. A Prensa Libre, liderado por mí, sola. Tú trabajás con Ronald ahí, ¿no? Claro. Era mi productor. Primero fue María Eugenia Ganosa, que estuvo un año, y después, los siete años siguientes, fueron con Ronald. Buen tipo de hablar de mí. Yo me llamó también para trabajar ahí. Justo me llamó para ese mismo horario, cuando tú te fuiste. Once de la noche. Sí, el programa se llamaba a las once, pero yo no me sentí preparado. Le dije que no, muchas gracias. No, lo que pasa es que mataron el programa. Claro. A tiros, más o menos. Porque eras incómoda, imagino. Obviamente, porque había ganado ya en tu mala y me echaban la culpa a mí. O sea, no. Digamos, Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Era la candidata, lamentablemente, en ese momento, de algunos miembros del directorio. Y hicieron una serie de cosas. Están todas por escrito. Les recomiendo el libro de Alejandro Godoy. Ahí está todo contado. Muy parecidas a lo que han hecho en esta campaña del 2021. ¿Ah, sí? Identidad. Era calcado. El mismo... Yo... Con Castillo, evidentemente. Mira, cuando vi a Castillo dándole de comer a las gallinas en Canal N, con el fly que habían mandado de Chiclayo a Cajamarca para que salga en vivo, te juro, mi marido me dijo, tú eres loca, ¿no? Le dije, aclaro, mira de la bota hoy día. Yo los conozco cómo funcionan. Porque creen en una mentalidad muy primaria. Yo lo iba a decir porque... Creen que nosotros ponemos y sacamos candidatos. No, y además lo que yo... Es absurdo. Y yo creo que lo que ha hecho, lamentablemente, el grupo El Comercio, lo voy a decir así, en sus portadas, y también el grupo de América, ha sido más bien trabajar para que el candidato que odian esté ahí. Sí, claro. O sea, lo terminan victimizando, lo terminan humanizando, el poder está en contra de ellos. Y yo digo, a veces, ¿no se han dado cuenta que han repetido este paradigma tanto tiempo antes y lo vuelven a hacer? Mira, el 2011 fue con Laura Puertas, pero como yo soy bien vocal para esas cosas, yo le mandé una carta al directorio diciendo que yo jamás había tenido un problema, te digo, desde el 2004 al 2011, jamás. Pero que si ellos intervenían en el contenido de los programas para, digamos, dirigirlos a algún candidato, estaban faltando a sus propios principios rectores. Estaban faltando a su compromiso con el público y estaban faltando también a, digamos, lo que nosotros siempre hemos combatido, que es el control de contenidos. ¿Y tú crees que tiene que ver eso con lo que pasó con, bueno, a Baru y Fifi le quitaron su canal? Yo entiendo que estén asustados. O sea, si me quiero poner en el lado abogado del diablo, sí los entiendo. Tienen que pagar una planilla enorme y de repente van a dar un loquito que dice que va a estatizar todo. ¿Qué es lo que se debe hacer ahí? Entonces, lo que tienes que hacer es confrontar a la idea. Confronta la idea. Pero no le inventes a la persona una personalidad que no existe. O sea, yo no tengo derecho a terruquear a nadie. Y Pedro Castillo es muchas cosas, pero no es terrorista. Él... Estoy de acuerdo. Sí, puede haber estado cerca al Conare, que tiene infiltrados, sí, efectivamente, el terrorismo. Todo eso lo puedo discutir. Pero si tú terruqueas a todo el mundo, la palabra no tiene valor. Exactamente. La palabra pierde valor. Entonces, si degradamos las palabras, nadie nos va a creer. Igual yo creo que, o sea, no era necesario terruquear a Pedro Castillo porque tiene tantas falencias por otros lados que si las enfocabas un poquito bien... Por eso te digo. O sea, el tipo no sabe lo que era un monopolio en una época. Lo decía en una entrevista y a mí me daba hasta... Yo no sé si en una época. Sí. Yo no sé. El otro día escuché a una congresista de Perú Libre, Margot Palacios, decir que el Estado no podía tener monopolios. ¿Ah? Y la cara de chupado limón que ha puesto ahorita, pero de verdad. Yo también... Eso es para poner casi, casi un sticker. Lo peor es que es una persona que está ahí, supuestamente tomando las decisiones más importantes del país. Que le está... Le pregunta, oye, a Pedro Perú. No, no, no. El Estado no tiene monopolios. ¿Y qué se da pala? ¿Y qué se naco? No sabía que había varias empresas de coca en el Perú, salvo las clandestinas, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, entonces, ¿qué pasa a estas personas? ¿Por qué? Porque no están mejor preparadas. Y no lo están, lamentablemente. Y no lo van a estar. Porque para estar mejor preparados, tú tienes que tener un compromiso. Y no lo tienen. No lo tienen o no lo quieren tener. Es un grupo de gente que es como si se hubiera sacado la tinca. Tal cual, y está ahí metida ahí y no sabe qué hacer. Entonces, yo, no, papito, yo me saqué la... Te voy a devolver el ticket ni hablar. Eso me lleva a hablar sobre algo que creo que tenemos como diseño sistemático en nuestro país. Lo dices, lo dices muy bien en tu curso, en un site que vi varios extractos. Lamentablemente somos un país que está diseñado para que nos roben desde adentro, ¿no? ¿Por qué el sistema, no sé si tiene que ver ya con cosas como, no sé si es el derecho romano, que es lo que adquirimos aquí, o las reglas de juego, o qué, pero ¿por qué estamos diseñados como sociedad, como reglas, para que los políticos nos roben tanto desde adentro? Mira, a ver, Alemania, Francia, España tienen derecho romano, ¿no? Y toda América Latina. Ese no es el problema. Hay varios, varios, a ver, varios hechos que concurren, ¿no? Primero, la falta de transparencia. Ahí donde es oscurito, en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Ahí donde es oscurito, problemas. Segundo, que para quien no conoce el mundo del derecho, es un mundo muy enredado, muy hostil, donde siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Entonces, mucha gente honrada, honorable, se aleja del sector público. Se aleja porque tiene miedo de terminar preso, de perder. Estás ahí manchado, sin hacer nada, ¿no? Mira, y una vez conversaba, no me acuerdo, creo que, con algún militar, en retiro, ¿no? Y estábamos discutiendo porque iba a haber un juicio contra varios militares. Y me decía, pero si son inocentes, no tienen nada de qué preocuparse. Los van a absolver. Y él me miraba horrorizado. Dicen, no, ¿en qué mundo vives que no te da cuenta que no funciona? No, no, pero era verdad, y al final los absolvieron. Pero, y yo, al notar su miedo, le dije, ¿qué prefiere? Estar en una trinchera, frente al enemigo, rodeado, sin municiones, con las balas sobre su cabeza, voy a ir al Poder Judicial. A la trinchera, me dijo. Claro, porque un militar controla todas las variables de un conflicto. En el Poder Judicial no controla ninguna. Efectivamente. Ninguna. Entonces, claro, les parece espantoso. A un médico lo llevas al Poder Judicial, no lo dejas dormir seis meses. O sea, le produce una tensión. Entonces, claro, los que somos abogados y entendemos el sistema, no nos asustan pues con un juicio. Nos reímos. ¿A ti no les han denunciado penalmente? Varias veces. Y yo pensé que solamente por el lado civil. ¿También penalmente? ¿Por difamación? ¿Por estafa, difamación? No, no, por difamación. Acuérdate que es una querella de acción privada. Pero debería estar regulada más en el ámbito. Yo estoy de acuerdo contigo, pero se tramita como. Es una querella de acción privada, no hay fiscal. Bueno, a Magalí le metieron presa por eso, ¿no? Claro, pero a Magalí le metieron presa injustamente. ¿Ah, sí? Muy injustamente. Ese es un caso que yo estudiaba cuando enseñaba de ontología. Injustamente. Cinco meses de pena. ¿Qué pena es esa? Claro, eso es comparecencia. La pena mínima para difamación es un año. ¿Le pusieron una pena efectiva por debajo del mínimo? ¿Cuándo has visto eso? Sí, pues. Es un abuso. Y al productor que era ley, lo metieron tres meses preso. Y no tenía nada que ver con la revista, que era la que estaban acusando. No, esa sentencia ha sido realmente mala. Pero es que eso hace que las personas... ¿Y tú sabes que la jueza de esa sentencia llegó a ser congresista? ¿Ah, sí? De Podemos. Bueno. Pero para que veas. Entonces... Podemos desde el partido de la universidad que tiene una fachada con carteles y que no hay nada detrás. Exactamente. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué es tu país, lamentablemente, del lado negativo? Yo pongo esa foto para mostrar. O sea, para que la gente por ahí que no lo sabe, en contexto, es una universidad que creo que tiene un piso o dos y la fachada es como si estuviera ocho. Drywall con huecos. Y drywall con huecos. Y eso es... Pero mira, esa imagen fue tan potente que la gente entendió... ¡El vaso, el vaso! ¡El vaso! La gente entendió... Se han movido las altas esferas del hotel, Rosamaría. Sí, que ha venido todo el hotel. Muchas gracias. Nunca tan bien atendida. Bueno, resulta... Comenzaron las dificultades. Ya logré abrirlo. Lo logré abrirlo. Resulta que esa imagen fue tan potente, pero tan potente, que yo creo que la mayoría de los que no entendían para qué servía su NEDU, entendieron. Claro, tan importante. Entendieron que la universidad no puede ser una estafa. Que en eso se juega... Mira, hay miles de jóvenes peruanos que son primera generación en la universidad. Sus padres no han ido a la universidad, pero quieren que ellos vayan a la universidad. ¿Para qué? Para lo que quiere todo padre, que su hijo sea mejor. Tenga más oportunidades en la vida. Tenga más oportunidades, más prosperidad, mejore. Y ese papá, que no sabe mucho de universidades, le hacen una oferta de una universidad baratita, privada, pero de 300 soles, 400 soles. Mira, taxea todo el día, pero manda a su hijo a la universidad. Con la esperanza de que tenga el título de ingeniero. Y resulta que lo han estafado. Que cuando el chico termina, no lo contrata nadie. Dolorosísimo. Que no va a ser ingeniero nunca. A lo más va a ser un asistente, no va a tener sueldo de ingeniero, a pesar de todo el esfuerzo de su padre. Eso es una estafa. No hay derecho. O sea, la promesa del Perú no puede incluir esa clase de estafas. ¿No es cierto? Acá habían tres que querían ser físicos nucleares. Y miren, están detrás de la cámara. Te imaginaba ahí como... Físicos nucleares. Imagínate. Nos estaban mandando ya a Estados Unidos. No, en doctorado. Y mira, pues, detrás de la cámara. Rosamaria, volviendo al periodismo, ¿qué sientes cuando terminan... Mentira, chicos. ¿Qué sientes cuando terminan haciendo contigo? ¿O qué sientes cuando ves que hacen periodismo de periodistas? Ay, es detestable. Y yo no me meto en eso, porque de verdad que es farandulear nuestro trabajo. No lo hago nunca. Y procuro no hacerlo. Ahora, claro, hay casos de deontología, que algo tienes que decir. Sobre todo lo que implica, sobre todo persecución de periodistas. Entonces, por ejemplo, yo soy muy activa en la defensa de todos los que están investigando los abusos del sodalicio, porque han sido perseguidos... Pedro Salinas. Pedro, Pablo Ugaz. Pablo Ugaz. Fernando. Ay, Daniel Llovera. O sea, son gente que ha investigado poco o mucho, Pedro y Paola, muchísimo, y son sistemáticamente perseguidos por, digamos, una especie de ecosistema. Entonces, hay que salir en defensa, ¿no? O detienen a un periodista joven que está reporteando ahorita en las bambas. ¿Por qué no detiene la policía? La policía tiene que dar una explicación. Entonces, el periodismo de periodistas se hace en defensa de la libertad de expresión. Punto. No para frandulear, y él tiene más rating que yo, y es tema guiado por el lego. Yo entiendo que así como hay un periodismo deportivo, hay un periodismo de espectáculos, y hay un público para un periodismo de espectáculos, y eso es respetable en tanto todos quieran jugar ese juego. Pero el periodismo de espectáculos no te pregunta si vas a jugar ese juego. Te usa de nombre para vender. Pero muchos de los que están sí juegan. Sí juegan, pues. O sea... Les encanta. O por lo menos les sirve. Exacto. Les es útil. Claro. Visibilidad. Claro. O sea, que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen de ti, por el amor de Dios. Yo detesto eso. Yo detesto eso. ¿Ya? Entonces, claro. Entonces, si estás en ese juego, va acá. Ahora, como dices, si no quieres jugar, no devuelvas la pelota, pues. O sea, tú eres de las que, si es que alguien te dice una tontería en un periodismo de espectáculos, por ejemplo. Mudo. ¿Para qué rebotar? ¿Para qué? Pero, pero... A veces hay que aclarar, porque te dicen cada cosa que sacan de contexto y que tú dices, si no dice nada, el que cae otorga. Es que, mira, lo que pasa es que yo, para el periodismo de espectáculos, soy bien aburridita. O sea, déjate de bailar. Conmigo no vas a vender nada. No te veo para decir una empaia y una discoteca a las tres de la mañana. Tengo cinco hijos. Ah, aburridísimo. Ya estás retirada de las canchas ya vos. No, tengo el mismo enamorado que es mi marido desde los 18 años. Hemos cumplido 40 años juntos. ¿Ah, sí? Sí. Pe, botón para afuera. El único empaia que me hizo Magali, y yo lo gocé muchísimo, fue con mi marido. Y ella no sabía. Hasta ahora se arrepiente, ¿no? De verdad, me sacaron en el periódico, en la revista que tenía, ¿te acuerdas? Pero se moría chapando con desconocido. No, con un señor maduro. O sea, mejor vos lo mataron a tu pobre esposo. Tiene seis meses más que yo. Con un madurito salía. Acá está, tomándose un trago. Estábamos en la bodeguita de la tratoría que queda frente a la huaca. Entonces los hurracos deben haber estado entre la maleza, más o menos. Claro, ahí tiras del piso. Entonces, claro, tomaban las fotos mirando la terraza. Entonces, toma vino con un hombre maduro, las fotos así, todas así, ¿no? Y la otra es que yo vivo muy cerca al cine Alcázar y a veces voy al cine, bueno, recién me estamos volviendo al cine, iba al cine muy tarde y siempre a las doce y media estaban los chicos ahí, los fotógrafos ahí en el óvalo. Entonces yo los saludaba porque los veía. Entonces me decían, no salude pues señora, nos arruina la foto. Ya, ya, chicos, ya. Me hacían la desentendida. Para que la foto saliendo del cine a medianoche, ¿no? Es muy loco eso. Entonces tú te decían, oye, estos chicos tienen que comer, o sea, yo entiendo perfectamente lo duro que es la calle, además están ahí a medianoche. O a veces salía con mis hijos y les decía desde lejos, los niños no, sí señora, ya, perfecto. Tapan a los niños, a mis hijos jamás los vas a conocer. Y tus hijos nunca han tenido o no han acusado los golpes que te ha caído a ti porque a ti te han dicho estupidez y media. Ya saben, ya saben. Pero es bien, ¿el menor de tus hijos qué ya tienen? Ya, ahorita la menor acaba de cumplir 18 años. Ya, ya, ya. Todos son mayores de edad. Ya, ya, ya. Al fin, ya, al fin. Claro, claro. Al fin. Pero tú estás en eso hace varios años. Muchísimo. Debe haber sido duro que, no sé, en el cole a una hija tuya le digan, oye, tú me vas a matar por cuál. ¿Cómo regulas eso? Pero no se atreven, o sea, no, o sea, no. O sea, no pasen adjetivos banales y cosas así. Creo que estamos rodeados de gente que nos quiere mucho o de gente muy buena o de gente muy cariñosa, pero que yo haya recibido noticias de alguna queja, a mis hermanos sí la pasan peor, ¿no? Porque dile a tu hermana, pero ya saben defenderse perfecto, ¿no? Dile tú, dile tú. O sea, yo no soy mensajero. Y esa es la respuesta que le digo a todos mis hijos. Si alguien te dice algo, que me lo digan a mí. ¿Por qué te decís decir a ti? ¿Tú qué tienes que ver en mi trabajo? Claro, porque uno pensaría ya salió de la tele, ya no es tan mediática, pero yo más bien siento que tu voz es más escuchada desde la absoluta independencia. tengo tres millones y medio de seguidores en Twitter. Eso pesa, ¿ya? Pesa porque además hago un programa de streaming con La República, que es una plataforma muy fuerte porque estamos en todas las plataformas. No solo en YouTube, estamos en Facebook Live, salimos en vivo, estamos en Twitter, estamos en Instagram, la gente corta, la misma República corta y viraliza pedazos de todos los videos. Entonces, yo puedo tener un día muy importante, un millón de personas viendo el programa en distintas plataformas. Un día normal, así de oficina, unos cien mil. me parece alucinante que, claro, alguien de tu generación tenga tan claro eso porque la mayoría todavía siente que la tele es, la tele soy exitoso y claro, no tengo nada contra la tele, yo estaba en la tele un montón de tiempo y la agradezco, me dio la posibilidad de hacer estas cosas, pero ese raciocinio de tele éxito, no tele no éxito, todavía lo siento a veces y es un desconocimiento. Hay programas de primetime que están con tres puntos de rating. Así es. Eso es 300 mil. En un buen momento porque son entre 70 mil y 100 mil personas un punto. Exactamente, pero digamos que sean 80, 8 por 3, 24, 240 mil personas. 240 mil personas, 240 mil personas me vengan a mí todos los días porque Radio Santa Rosa que es un programa que viene en una radio pastoral, también se transmite por Facebook Live y ahí tienes unos 20 mil, 30 mil, todos los días sólidos, leales que siempre están con nosotros, sólidos, en una radio pastoral en ese horario. Y de ahí viene, digamos, todo lo que hacemos en Singuión que ha ido creciendo hace cinco años, cinco años en julio que hacemos Singuión. El primer día yo me acuerdo que teníamos 100 mil espectadores en Facebook Live muy rápidamente, como a las 3 de la tarde ya lo he visto como 100 mil personas y le digo a Chicho Mami, tú sabes que esto es un punto de rating, ¿no? Dijo, ¿qué? Claro, es que le viene a la prensa escrita y no tiene ni idea, seguramente. Esto es un punto de rating y hemos gastado cinco soles sin cuenta, o sea, esto no ha costado nada. La maravilla de la digitalización. Claro, cinco soles sin cuenta, me he sentado y hablado y tenemos 100 mil espectadores. Y luego vino la pandemia, ¿no? Y la pandemia sí lo cambió para mí absolutamente todo porque tenía que transmitir desde mi casa. Tuviste que comprarte tu trípode, tu celular, tu luz. Comprarte, olvídate, no había dónde comprar, era lunes, acuérdate, ¿qué iba a comprar? Agarrabas el celular y lo apoyabas contra algo. Entonces, primero fue con el celular, no, además me agarró eso que te agarra mal, ¿no? Mi computadora tenía los parlantes quemados, o sea, ya bótala, no servía para nada. Pero, como al tercer o cuarto día yo me acordé que yo le había regalado, no, le habían prestado a mis hijos un iPad que me lo habían regalado a mí, pero un día la madre dos o tres años antes que traigan el iPad y el iPad fue la salvación. Claro, porque tiene una cámara bastante decente. Muchísimo mejor y además sonido muchísimo mejor. De ahí, libros, 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 libros. Para que la cámara esté a la altura, claro. Claro, libros, libros, libros. Y este pánico con lo que te contabas antes de empezar, pánico digital. Yo no tenía la más remota idea de lo que era Zoom en mi vida, pues Skype sí conocía. Es que eso fue una locura, Skype desaprovechó la oportunidad de su vida. Qué pena. Skype estuvo 15 años y nos acompañó y nadie entendía muy bien qué era y nos usaba y de pronto aparece Zoom y Skype era tu momento. Zoom. Usamos Skype bastante tiempo, te digo, en La República y en Radio Santa Rosa, los dos, pero ya lo abandonamos ya hace tiempo. Es que el Zoom es más amigable, más intuitivo. Es mucho más intuitivo, todo. Pero, este, bueno, hay cosas que no se hacen. No se pueden hacer todavía. O sea, todo el mundo me dice, ¿por qué no cambias tu foto de Twitter? Porque no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Claro, tienes la foto de ella, sí. Bueno, pero ha ayudado a construir tu marca, por lo menos. Claro, claro. No, ahí queda. Recordación de marca. Queda. Y la puse en 2010. Claro. Claro, es un poco vieja, 12 años después. Instagram lo tienes. Eso es muy complicado. Porque una vez hicimos un live en Instagram y no estabas tú en tu cuenta. No, no, yo tuve una cuenta para verla, porque me enteré que mis hijas tenían unas fotos bien bonitas. Entonces, dije, quiero ver una foto de mis hijas, ¿quién no quiere ver las fotos de sus hijos? Tienes una cuenta clandestina, caleta, nomás. Ahí nomás, mirándolo, pero nada más. Pero, ¿sabes qué pasa? Que eso de Instagram sí me parece un poquito más esclavo que el Twitter. ¿De verdad? Mucho más esclavo. ¿A mí? Mira la cara de eso. Es que... Claro, la gente dice, no, es al revés. No, no, es que ustedes se aman, pues. Entonces, ay, soy lindo, mírame. Así son, pues. No, Rosa María, no tanto, no tanto. Soy lindo, soy lindo. Mira, estoy tomando agüita. Qué lindo. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido? Por favor. Acaban de morir 300 Instagramers en este momento. Se están suicidando. ¿Cuál es el contenido? Cero, soy linda. Pero Twitter es muy hostil, Rosa María, no sé cómo aguantas ahí. Es demasiado hostil, la gente te saca el contexto, te responden basura. Es más, tú tienes cuenta, a mí me pareció fenomenal cuando me enteré, y de hecho Dios me lo comentó hoy día. Tú tienes una cuenta que es las personas, bueno, no tú, Rosa María, las personas bloqueadas por Rosa María, y son miles. Y yo haría exactamente lo mismo. Si me vienes a tirar basura a mi restaurante que con tanto esfuerzo estoy haciendo, me vienes a tirarme, tu comida es una basura. Lárgate, entonces en Twitter bloqueabas a todo el mundo. Mira, yo tengo 3 millones y medio de seguidores y 60 mil bloqueados. 60 mil bloqueados, es un estadio lleno. Con este dedo, uno por uno. Claro, porque tú no tienes community mana, yo ni nada. Qué community mana, yo no tenía. Es lo que me decía, ¿y cómo hacías con tu productor? ¿Qué productor? En la casa ninguno, desde la República, sí. Claro. Y Abel Ángeles desde Radio Santa Rosa, que es el que arma todo, también. Pero en la casa, Solana. Pero no es... Tienes que acordarte que ya desenchufe el teléfono, el timbre de la puerta. El celular en modo avión y tal cosa. Y de ahí me comenzaron, bueno, la pandemia, silencio absoluto, ¿no? pero ya el 2020, a partir de junio, regresó el edificio que estaban construyendo al frente. Y me decían, cómprate un micrófono. No entienden que hay un edificio aunque me compre un micrófono así, un electoral, va a chapar el ruido de afuera. Me tuve que mudar. ¿Ah, sí? O sea, algunos días me iba a la oficina, a otro lado, después me fui a la playa, a vivir a la playa como cuatro meses en buena parte entre la pandemia y el edificio. Ya está construido, gracias a Dios. Ya no hay bulla. Porque te dura un año la salvajada. Los acabados hacen menos bulla. Cuando están haciendo el hueco, lo hubo lo peor. No, no, no. Y el acabadito, ese de... Ese es horrible. Me ponen maiólica. No, no, no. La maiólica es terror. La cortadita maiólica. Hiciste un curso online que, hablando de nuevo de eso, la rompiste absolutamente y creo que ahí explicabas conceptos muy básicos, ¿no? Basiquísimos. Súper básicos para que la gente se amigue un poco con eso. Era política for dummies, pero de verdad con mucho cariño y con un gran director y un gran equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí se hacen las cosas bonitas. Tú cuando sientes que hay en Twitter especialmente, que era lo que a mí me chocaba mucho, que me parecía irracional, esta pelea entre la izquierda y la derecha de tú eres rojo pero tú eres facho y luego aparecía alguien en el centro que terminaba siendo alguien que, bueno, solito se descalificaba. Claro. Pecho frío. Tibio. No todos los adjetivos sabidos y por haber, cuando en verdad la pelea yo siento que es más por quien grita más fuerte, ¿no? ¿Sientes que hay alguna ideología real aquí? O sea, que alguien en verdad tiene una ideología de izquierda o de derecha. Yo siento que es todo por billete y la economía es lo que los mueve. No, yo sí creo que hay personas que realmente, sobre todo personas que ahora son ya muy mayores, formadas en los 60s o 70s, que realmente creen en el paraíso comunista y lo creen, creen que este... Pero ningún país funcionó. Ninguno, pero quedan pues. Eso es lo que se llaman los dinosaurios. O sea, los dinosaurios existieron. ¿Piensan que Cuba es lo máximo? Con sus problemas, por supuesto, obviamente, pero... Pero... A veces son la salud. Sí, usted sabe. Educación. Los sacrificios de la revolución. Pero ganan 20 dólares desde el doctor. No, pero eso es un tema que tienen que... Ok, ya. Luego hay un grupo de gente que sí es muy grande en el Perú, que cree en el autoritarismo, que es una cosa diferente, puede ser de izquierda o de derecha. O sea, a ver, acuérdate como en el curso. En realidad, ser de izquierda hoy es quien controla los medios de producción. ¿Ok? Para Vladimir Cerrón es clarísimo que los medios de producción, algunos, tienen que estar en manos del Estado. O sea, las minas tienen que estar en manos del Estado, los petroleros tienen que estar en manos del Estado, etc. Recursos naturales en manos del Estado. Muy bien. El autoritarismo, sin embargo, recorre derecha e izquierda. O sea, recorre a una derecha muy conservadora y a una izquierda también muy conservadora. López Aliada podría ser un rostro de eso. O sea, mira, por ejemplo, tú tienes a Bolsonaro, ¿no es cierto? Autoritario de derecha. Es un mandón. Pero tiene, pues, a Ortega en Nicaragua. Mandón de izquierda o de entre. Claro, supuestamente de izquierda, pero lo que es, es un dictador. Exacto, ya no hay izquierda ni derecha. Es un dictador. Simplemente es un tipo que quiere que todo el mundo sea debajo de él. Entonces, lo que tenemos que pelear los peruanos es por no caer en ese tipo de regímenes autoritarios. El problema es que, aunque te parezca mentira, la mayoría de los peruanos quiere, quiere autoritarismo, no quiere democracia. Keiko Fujimori, en primera vuelta, hace una campaña en torno a una narrativa pensada y testeada, mano dura. a un país que está saliendo de una pandemia. Ah, la has pasado mal, ahora vas a ver, mano dura. Entonces, sin embargo, llegó a segunda vuelta. Con su, creo que era 15% caletita, suavecito, pero llegó a segunda vuelta porque, sí pues, lo que necesita este país es castigo durante la pandemia. ¿Por qué fue popular Vizcarra? Porque todos los días salía a la hora del almuerzo y nos decía de quién nos íbamos a morir. No vas a trabajar, no vas a salir, no vas a ver a tu familia, no hay día de la madre, no hay día de la madre, no hay día del padre, no hay nada. El presidente nos guía, nos cuida, decían. Claro, el papá nos cuida, el papá, el papá, el papá, Dios Todopoderoso y hay que aceptar porque si no vamos a morir. Era tremenda joya, ¿no? No, claro, pero más allá de que haya mentido en todo el tema de la esto, él condujo el país bajo una estrategia punitiva, castigo, esta enfermedad es un castigo y así lo tenemos. O sea, yo tenía gente que descubrían a una familia tomando cerveza, ¿te acuerdas? En Trujillo fue el caso, que nos metan a todos los precios, pero el virus no se transmite por tomar cerveza. ¡Ah, el alcohol es pecador! Entonces había una cosa punitiva, conservadora, que estábamos recibiendo este castigo y quiénes eran los enfermos, los sucios, los cochinos, los que no se lavaban las manos, los que no cumplían las normas, la mascarilla. Entonces tú dices, oye, hay niños autistas, por favor, que tienen que salir a caminar. No es necesario, no es necesario. Hay gente que vive en un cuarto con seis personas y no van a tener que salir a la calle. guardián de tu prójimo. Pero todo lo que dice el carrito es absolutamente cierto. Efectivamente tuvo un gran nivel de aprobación al inicio. Claro, luego ya se conoció un poco más de cosas, que se puso más como 10 vacunas. Yo no le cuestioné. El caso de la DART, en fin. Yo creo que a él le dieron un golpe de Estado y creo que el Congreso hizo mal y que eso no lo pueden volver a hacer nunca más. Y creo que la gente se manifestó correctamente en la calle contra un abuso de poder. ¿Y crees que con Castillo la situación es distinta? ¿O sea, crees que habría que...? No, yo creo que la vacancia por incapacidad moral no se puede aplicar a Castillo tampoco. Yo creo que la de adelante a elecciones como solución pactada por todos los políticos y por la población. ¿Esa es con mayoría congresual de 66 o es...? Más referéndum. O sea, tiene que estar de acuerdo en Perú. Toda la sociedad tiene que estar de acuerdo o la mitad más uno en la sociedad. Entonces, con grandes mayorías, sí. Pero en el caso de Vizcarra le dieron un golpe de Estado y el público protestó porque fue un abuso de poder y por la desconexión absoluta que tiene el Congreso con la realidad. En ese momento Vizcarra tenía 40, 50% de popularidad y tú le estabas diciendo a la población que estabas matándole a su padre. En el año 20, estamos hablando, este señor comenzó a ser papá en marzo, ¿no es cierto? Y para noviembre había que matarlo. Y aparte pones a Merino, a Antero, a Flores de Araos, que son esos dinos. Claro, abres el, no, Jurassic Park salió. Tal cual. Jurassic Park, y lo que declaraba era como, eso me pareció ahí un nivel de desconexión de la realidad total. Entonces, sí le dieron un golpe de Estado. Que después se descubriera que estuvo un tinglado para vacunarse él es una cosa espantosa para un político porque lo que te demuestra es que esa autoridad estamos acá. Sostenida de humo. Y además porque su conducta y la de su primer ministro Ceballos y la de Zamora puso en peligro o dañó la vida de muchas personas. Eso es lo más grave. Porque tú te puedes equivocar pero no puedes poner en peligro la vida de las personas. Exacto. Entonces, los daños a la vida y a la salud física y emocional de miles de peruanos con secuelas es el día de hoy. Exactamente. Se derivan de una pésima política pública. Pésima política. Hubieron buenas políticas públicas también. Yo no dudo que había que encerrarnos. Todos los países del mundo lo hicieron. Pero no por tres meses. Yo no dudo que hay que usar mascarillas. No dudo que hay que lavarse las manos, que insistir en eso, en la distancia. Todo eso estuvo bien. Pero lo que tú no puedes hacer es decirle a la gente que no puede trabajar. Claro, porque es un país que vive el día a día. Hay gente que no tiene refrigeradora. Penalizar a una señora que sale a buscar comida. Claro. A lo hijita, tú tienes que ir una vez por semana y solo tú. Claro, pero si yo vivo en un cuarto, no tengo refrigeradora, no puedo congelar mis alimentos, ¿cómo me vas a decir que no salga? Usted tiene que comprar para todos. Además, se demonizó el delivery y me refiero a cualquier delivery, no al de la moto, al del camión. Hasta que yo descubrí que todo el mundo compraba con camión. Ah, yo también. Ahí comenzamos a comprar con despacho a domicilio. No importaba que llegara dos días después, pero con despacho a domicilio. Todos los países de América Latina comenzaron a promover el despacho a domicilio, aunque sea en mototaxi, para que la gente no saliera. O sea, el plan era castigarte, hacerte la vida miserable. Creo que junto con Perú-Argentina tuvo uno de los las parenteras más largas. Sí, pero en Argentina, en Argentina había despacho a domicilio, de lo que quisieras. Claro. Acá era, tienes que hacer la cola, esperar afuera, contagiarte. Sí, era supísimo. Toque de queda para los supermercados. Entonces tenías tres horas para comprar, estábamos todos aglomerados. ¿Dónde se contagió la gente? En las colas. Exactamente. De los bancos, de los mercados, en Iquitos. Los hacían recoger un bono en los cuatro bancos que hay en Iquitos. Claro, en las colas descomunales. ¿Descomunales? Se contagiaron todos. Sí, pues. Y una ciudad que no tenía oxígeno. Y ahora, viéndolo en la actualidad, más allá de todo lo que ha repercutido, todo lo que pasó en la pandemia y evidentemente a nivel económico, el Perú elige a Castillo en un contexto de un país polarizado, dividido, ¿quién grita más que el otro? ¿Hacia dónde crees que vamos? O sea, creo que vamos al adelanto de elecciones. Estoy convencida de eso y estoy trabajando firmemente en eso, en convencer a todos los peruanos. De que vamos al adelanto de elecciones. Todos me dicen, ¿ves? Es popular. A los tres le gusta, ¿no es cierto? Ya hay un... Acá mi focus está arreglado. Ya hay un proyecto... Hay dos. Bueno, tú sabes que el Perú es loquísimo, ¿no? Mira, el Perú es un país retador. Sí, por verlo de una manera optimista, ¿no? Yo soy muy optimista en eso. Claro. En otro sitio me aburriría morir. ¿Qué hago? De verdad. ¿Te imaginas? Vas a la oficina, trabajas, te pagas. Yo ahorita estoy un poco agobiado de sentir tantas cosas en el país. Ya, necesitas vacaciones. Sí, creo que sí. 15 días con tus hijos y de ahí regresas. Reseteado. Reseteado. Retador. Este es un país retador. Pero no te aburres, a veces ya... Este país no tiene solución, a veces. No, te cansas. Más que te aburres, te cansas. Hay días que sí, efectivamente. Y dices, ¿sabes qué? Ya pues, ya pues, voy a sacar mi pasaporte y se cayó el sistema. No fríes, pues. Me voy a... Voy a ir cuatro días por Semana Santa, voy al aeropuerto. Huelga de controladores aéreos. Dios, ¿qué me estás haciendo? Claro. No tengo pasaporte. Mándame el meteorito ya. Mándame el meteorito de una vez. No tengo pasaporte. Me quiero ir a Cusco. Tampoco. Mátame. Entonces, claro, es un país que cansa y cansa a la clase media, cansa a los que más tienen y cansa a los que menos tienen. Especialmente. Porque mira, ahorita, y yo lo digo a todo el mundo, si yo fuera agricultor, efectivamente estaría tomando una carretera. Es ilegal, no lo hagan. Pero en el sentido de protestar, porque es la única manera que te escuchen. Me han triplicado el precio de los fertilizantes. Es posible que la campaña grande que se inicia en junio y julio no se siembre todo el Perú. O si se siembra, tu productividad baje brutalmente porque se ha triplicado el costo de los fertilizantes. Y un campesino no tiene capital para una inversión de ese tamaño. Y esto tiene que solucionarse con microgestión, valle por valle, o con las direcciones regionales agrarias. subsidio, amón orgánico, también importado, importado de otros sitios, de Venezuela, de donde sea, de China. ¿Tú crees que hay un plan? Es que la capacidad, la nula capacidad, yo nunca había visto, a ver, yo he visto presidente desde que nací, siento que todos los han robado, siento que nunca había uno bueno. No, han robado y han dejado robar. Ya, pero a lo que voy es que nunca ha habido uno que tú digas, Belagunde no robó para él. Yo soy 8'5". Ya, Belagunde no robó para él. Claro, Belagunde yo no lo conocí. Yo nací y estaba Alan. Alan. Entonces, claro, ya te imaginarás lo que yo he vivido, ¿no? Karma, karma. Claro, yo dije, esto ha sido lo que no... Y volvieron a elegir después, te dije, Valentín Panava no robó. Valentín, pero duró 10 minutos. Ya, ok, y Zagasi tampoco. Pero también duró 10 minutos. pero que tampoco no te pongas exigente. Zagasi es el que más empatía me generó, el que dije, por fin uno, en el que no siento que se están llevando mis zapatillas y el clóset caleta. Y él hizo algo porque ha hecho planificación durante años, muchos años. se ha recordado como el presidente de las vacunas, ¿no? Claro, hizo objetivo estratégico número uno y todo se oriente a ese objetivo. Así es. Vacunamos a todo el Perú. Y mira... Y será su legado. Claro, y mira qué terrible hoy, este fin de semana, hoy o mañana, se están venciendo 500.000 vacunas Pfizer para niños. ¿Y viste lo que pasó con las vacunas de que le pusieron una dosis excesiva a personales? ¿Cómo puede ser eso? Y a los mayores de 70. Y yo había llevado a mi mamá el jueves y me enteró el sábado. No se va a morir, me decía Rosa María, me pica todo el cuerpo. La tiene unos síntomas terribles. Claro, reacción alérgica. Pues no, no sé dónde tengo la cabeza. Ay, Dios mío. Y yo la llevé. Ese tipo, claro, una culpabilidad terrible. Porque hay que ser, la típica, ¿no? Hay que ser organizados, hay que hacer las cosas con tiempo, en sus fechas de vida. Y le pusieron una cantidad de moderna. Entonces, claro, la gente que cumple con la ley en el Perú sufre como ve. Claro, claro. Y eso es lo que a mí me pasaba durante la pandemia. O como el tipo puntual que llega a un lugar y está sentado ahí porque el sistema no es puntual y entonces está solito ahí parado. tú dices, oye, ¿en verdad está en la oficina? No, sí, sí, pero no hay nadie. Pero, la pandemia pasaba eso y hasta ahora pasa eso. El Estado no norma un montón de cosas que anuncia. Entonces, por favor, ¿me puede enseñar la norma? No, no hay norma. Entonces, ¿cómo voy a cumplir si no hay norma? La norma para no usar mascarillas a partir del primero, o sea, ahorita, acaba de salir ahorita, pero la anunciaron hace dos semanas. Entonces, ya nadie usa mascarilla. Obvio. Entonces, me dicen, usted es muy legal, Hasta mayo, hasta el primero de mayo. Entonces, tienes un país autoritario, obviamente que quiere que la autoridad se ejerza sobre el prójimo, no sobre él, ¿no? Y otro país completamente informal que te dice, ay, ¿para qué te haces tanta falta? No te preocupes. Tú todo preguntas, todo quieres norma. Entonces, ay, Dios mío. Esos son los dos países que no se pueden encontrar. Claro, claro. Y por eso es que a veces tú ves que renovación y el serronismo, un solo corazón, un serrón. Los opueros opuestos. Porque y serrón, un solo corazón. Porque son conservadores. de derecha y de izquierda, pero conservadores. Y son conservadores y autoritarios. Así es. Es el mismo chip, con una posición sobre la economía completamente distinta, muy radicalmente distinta, pero no solo en los derechos políticos. ¿Y Guzmán y el Partido Morado pudo ser una esperanza? No, porque, mira, el caso de Julio Guzmán es un caso de estudio, seguramente, en política pública, pero es un caso de no solamente mala comunicación, sino de no conectar con tu público correctamente en el momento correcto. Si a él le hacían el ampague con una señorita y salía, yo fuera Julio Guzmán y tú eres mi entrevistador, y tú le he dicho, mira Jesús, en efecto, estuve con una señorita, yo me sentía muy halagado, estaba separado de mi mujer, porque los matrimonios pasan por esas etapas, la política es dura, no todas las esposas lo aguantan, yo, mi esposa tiene toda mi comprensión, no lo soportó, muy bien. Nos separamos temporalmente, una señorita muy agradable me invitó a pasar una tarde con ella y mira, yo llegué contento, bien embalado, con un poquito de calor, la cosa venía, mira, nos hubiéramos estado riendo carcajadas, todos, ¿te das cuenta? la cosa venía bien bonita, bien embalada, me había puesto unas florecitas, me había recibido con cariño, yo pensé, yo mismo soy, hace años que no veía nada, porque claro, separado, un hombre solo, está solo, y había traído comidita, todo iba muy bien, entonces ella me dice fuego, y dije, Pacho, quemo, quemo, en el 23, ponme la salsa, ya, ahí estamos, fuego, y de repente veo fuego, fuego, y que hice, agarré pues el balde champán y lo tiré contra el televisor, apague ahí nomás el incendio, comenzó a salir humo, y yo le dije, mira, tú corre por todos los edificios y vacía, yo bajo a pedir ayuda, entonces corro, efectivamente, y de ahí corro a mi carro a pedir ayuda, pero la primera parte del cuento tiene que ser contada de la manera apropiada, eso se llama manejo de la narrativa, si yo digo, yo no hice nada, mi mujer me quiere, no he hecho nada, no he hecho nada, sales en un video corriendo con Musaín Volta en la calle, yo no hice nada, yo no hice nada, ¿sabes qué? En política no puede ser pavo, ¿ya? tal cual, pavo, entonces ese es el problema, pero qué loco, porque él tenía todo un media training previo, hablaba muy bien al inicio, la gente empatizó con él, su programa es muy bueno, y sus ideas eran buenas, sus ideas son muy buenas, la gente que lo rodeaba es buenas personas, de lo mejorcito que se ha hecho, los tres congresistas que tienes ahorita en el Congreso son los mejores del Congreso, lo mejor que tiene el Congreso, de lejos, ¿ya? Eduardo Málaga, Flor Pablo, Susel. con maestrías, ¿no? Maestrías, en plural, ¿no? Claro, claro. O sea, Ed Málaga habla cinco idiomas, ¿ya? O sea, es una persona culta, preparada, juntaron gente buena, ¿ya? tenían un buen programa, tenían una operación que tenía que haber crecido fuera de Lima, ese era su efecto, igual que el PPC, pero ellos creían que eran fuertes en Lima, y no fueron lo suficientemente fuertes. Si el líder no empatiza con... Claro. Y el problema es que esa falta de empatía fue esa cosa que es desagradable para el público de, ¿sabes qué? No te alcanza, pues, ¿no? Cuando tú dices, no, mamá, yo no he sido, yo no he sido, mamá. Ay, hijito, por favor. Hubo un momento que se envalentonó, que fue con lo del abuelo, con Beto Ortiz, ¿lo viste? En la que Beto Ortiz, o sea, lo tiene ahí y le menciona al abuelo Pelayo y Julio Guzmán le dice, si te metes con mi abuelo, te destruyo. A Beto Ortiz, está en internet. Y la gente más bien, eso fue ya al final de la carrera cuando ya estaba ya, ya no iba a llegar. Ya parecía más fuerte, ¿no? Pero sacó, o sea, sacó y subió un poquito en las encuestas por esa, por esa, porque la gente dijo, ah, si hay un humano de verdad que no está reaccionando preparado, sino que funciona. El tema de la infidelidad, por si acaso, señores políticos, tiene un manual de manejo de crisis. Depende de qué tan infiel se vea, Samir, ¿no? Alan García, la mujer al lado, la señora digna, pero dignísima, ¿no? He tenido, estaba separado de mi mujer. Pero todo el mundo sabe que eso es un cuentazo. Pero funciona. Conocí una dama de las más altas cualidades, tuve un hijo hermoso. Claro, mire la diferencia. Y a mi mujer no le importa, porque está parado a la mía. Claro, tienes que conseguir que la mujer atraque eso, porque finalmente es una humillación. Una santa. Entonces, una santa. Es una santa. Listo. Para la mayoría de las mujeres fue, ¿qué te pasa? No se va a estar ahí. Y para todos los hombres, qué mujer tan buena. Qué noble mujer. Se acabó. ¿Se dan cuenta? Se acabó. En cambio, Toledo. Terrible. Es lo que te iba a decir. Hizo todo mal. No reconoció a la hija, no la conozco. No, mentira, no es mi hija, Y aparte estar ahí brillante, cómo manejó el placer. Y dio tres vueltas al papá. Así es. Se fue con Bailey, más o menos una clase de lo que debe ser una persona para hablar en comunicación. Nunca. O en televisión, perdón. Ronald Reagan tenía una frase muy buena cuando se hacían shows en los pueblos, ¿no? Never follow a child's act. Nunca salgas después del niño, pues. Porque lo sabrán. La gente quiere aplaudir al niño. Y creo que Greta Garbo no actuaba ni con niños ni con perros. Porque se le robaban el show. Claro. Entonces, esta fue una niña. Ronald Reagan era actor, además. Claro, que se robó el show. No había forma de vencerla. Y se dejó. Y fue con Bailey. fue. Porque además, ella, yo nunca la entrevisté porque era menor de edad y sobre eso yo tuve una norma muy clara, pero sí entrevisté a su madre. Y ella tenía razón. Ella estaba diciendo la verdad. ¿Cuál? Eso era lo poderoso de su discurso, que siempre dijo la verdad. Y que al frente tenías políticos que mentían y que encubrían una situación. Y además porque a su madre le hicieron una cosa que es completamente indigna. Por eso su lema era Sarai Dignidad. En el juicio, que le hacen por filiación, presentan a testigos. Y tú sabes que en derecho, si tú presentas a testigos diciendo que también estuvieron con la señora, entonces no se sabe quién era el hijo. Eso fue pre-ADN. Ahora ya no puedes hacer eso. Claro. Y este Samarro no quería hacerse el ADN. Ah, no quería hacerse el ADN. Tú eres el papá, pues sin vergüenza. Por supuesto que eres el papá. Toledo debe ser de los... La verdad era genial, porque le preguntaban, pero claro, te pareces a tu papá y ya te decían no seas malo. Entonces era genial. No, Sarai era genial absolutamente. Son por todos lados. La chica era genial. Genial. Y Toledo debe ser el presidente más, sin haber sido creo yo, el peor gobierno, porque no creo que lo haya sido, pero fue tal vez el más recible, o sea, el que hizo de la investidura política, la investidura de la institución presidencial, una caricatura. Fue uno de los más mentirosos que yo he conocido. Pero ya era una cosa mitómalo. Y con una megalomanía que solamente se le emparentaba, de repente, a Alan García, pero Alan García te la sostenía con cultura, con conocimiento. Pero él... Él pensaba que era el salvador, el lapu. Es que piensa que era una persona que desde los 13 o 14 años su estrategia de sobrevivencia era esa. Claro, mentir patológicamente. No, y venderse... Grandilocuentemente. Como un proyecto político a futuro, los convenció a todos los gringos y se ganó todas las becas. ¿Tú quieres que yo sea tú, indio? Ah, yo lo voy a hacer. Me pongo el poncho, hago lo que tú quieras y me becas. Entonces, la beca perpetua, que es la presidencia de la República, exigía un dramatismo mayor. ¿Y crees que lo deporten? Sí, claro. De todas maneras. O sea, ¿qué es cuestión de tiempo? Es cuestión de tiempo. Si no envejece y si muere en el camino, todos nos vamos a morir. Yo creo que si sigue gozando la salud que tiene, va a venir. ¿Ahorita está libre o está...? Está con grillete. Está con grillete. En Estados Unidos... El resto domiciliario que tienes que tener... Exactamente. Que es una democracia civilizada. A la gente no la mandan cuatro años presa a su casa, ¿no? Con PPK, por ejemplo. Porque es una barbaridad. Y la salud de PPK se ha deteriorado muchísimo y la verdad que me parece... O sea... Mira, los únicos delitos que le podrían imputar de verdad, de verdad, ya prescribieron que son tráfico de influencias y negociación incompatible. No hay lavado de activos. Es el mismo caso de Keiko. Lo he explicado mil veces. No hay lavado de activos. Hay obstrucción a la justicia, sí. Pero no hay lavado de activos. Y tampoco hay lavado de activos en el caso de Dumala en las donaciones de campaña. Lo explico desde el 2014. Al principio todo el mundo decía ¡Sí, abogada de Nadine! Cuando la metieron preso a Keiko. Ah, no, Rosa María Palacios tiene un punto de vista muy interesante, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Es un destape ahí muy fuerte, ¿no? Claro. Pero no es mi letra y todo eso. Claro. Y mis coleguitas pues ahí gritando como locos, ¿no? ¿Dónde harías un destape si tuvieras una información ahora? ¿Irías a Twitter? ¿Irías a YouTube? ¿O irías a tele? Normalmente ahorita en Twitter por la inmediatez. Porque es así. Porque es así. Ahora, si es una cosa con mucho documento, con mucho papel... Pero ya es una pantalla. Claro. Necesito una pantalla y eso lo haría probablemente en sin guión. ¿Y qué destape? Ahora, he tenido buenas entrevistas en Santa Rosa que yo lo único que le pido a los colegas es mira, no por mí, no pongas mi nombre, ¿ya? Pero la radio es una radio chiquita, pastoral, vivimos de la divina providencia y eso no es una broma. Literalmente. Es literal, ¿ya? Y la gente nos yapea. Entonces, Paypal, nos ponen donaciones. Así como Jesús, pero con Dios detrás, ¿no? Este es solo Jesús. Él es Jesús y nosotros tenemos a Dios, ¿ya? Entonces, si no le reconoces el mérito a un productor que ha buscado al invitado, que se ha fajado, ¿no? A un equipo técnico que somos poquitos pero que han trabajado, transmitimos desde un convento que es una maravilla. Vayan al convento de Santo Domingo, es lo más bonito que hay, ¿ya? Entonces, es un feeling bien bacán, ¿ah? Ahí, todo es paz y amor, ¿ah? De verdad. No te provoca volver a tele, ¿no? No. A veces lo pienso. Primero, nadie me lo va a ofrecer porque... ¿Tú viste algo en el 2019? Hicimos con La República un experimento que duró dos meses pero que el horario era muy malo y estábamos saliendo a través de lo que era el Canal 13, de Global. Era más fría. Nadie te va a ver. Y lo que me decía y al final era verdad, nos está costando mucha plata hacer un programa que tiene más rating en el streaming. Nos quedamos en el streaming. Es que es de la maravilla y a veces a mí me han sacado también de contexto cuando lo he declarado. No es que tenga nada contra la tele pero estás tan feliz en internet que claro, cuando lo dices suena, ah, qué resentido, como lo votaron del canal ya no quiere volver. Y no es así. Sí volvería a la tele, claro, pero es bien difícil que se reúnen las condiciones que encuentras en el streaming que es una audiencia fiel, nadie te está jodiendo, no tienes una persona que te diga al rating, sube, sube, bien, te pongo una calata. Nada, nada. La comparación cuando te preguntan es, a ver, no tengo nada contra la tele pero el internet es Disney. Y además, los costos de producción son bajísimos. Claro, claro. Porque estos tres chicos trabajan gratis. Bueno, fuera, bueno, fuera. Bueno, viste, ahí sobre todo no sabes lo que es. Oh, terrible. No te imaginas, caracho. Te mandan un yape para el almuerzo. Vamos a poner acá un código QR. Un yapecito para que estos chicos trabajen. Por favor, hay que seguir colaborando con el proyecto. Yo creo que con todos he trabajado, ¿no? Contigo sí, ¿no? ¿Con ninguno de los tres? Porque no sé, me parecen caras muy conocidas. ¿Dónde habré estado? ¿Dónde habré estado? Tiene caras positivas, ¿no? Podemos decir caras positivas. Súper positivas. Bien, bien, bien. No, no, este es el focus group. La rehabilitación ha funcionado muy bien. Mira, el mejor focus group que tú tienes son tus cámaras. 100%. ¿Ya? Yo tenía uno que se dormía. ¿Y te querías matar? Me quería matar. Me cortaba las venas. Dice, ¿qué hago? Qué aburrida soy. No, no, mato al invitado. Tírali una cosa ahí. Mato al invitado. Dos cosas. Primero, si conversan entre ustedes, los mato. Obvio, siempre. Me estás quitando la concentración. O si lo ve chateando. No, no, no. Tú estás acá conmigo. Así es. Estás conmigo. Y la otra cosa muy importante es sonrían. Claro, que contagien. Claro. Es que es un trabajo de equipo. Claro. Si están así. Sí, terrible, terrible. Mira el cielo, ¿no? Sí. Aquí era celar. Ahora, yo he tenido a camarógrafos en temas muy tensos, ¿no? Pero todo terminaba y estaban agotados. Claro, porque estaban acompañados. Agotados. Señora, tienes que hacer más entrevistas así, ya. Qué buena entrevista. Y ahí terminan agotados. ¿Cuál ha sido tu momento más tenso de la tele? Así que tú dices, este momento me acompaña. si le pregunté eso, lo preguntara a César Gildebrandt, seguramente sería cuando renuncia o gelaron el teléfono y con Manuel León Parque en el costado, ¿no? Corte. Y le decir el mídito. ¿Cuál sería el tuyo? Así tu momento televisivo. Bueno, cosas que no son atribuibles a mí, ¿no? Un día, y eso lo pasan en YouTube todo el tiempo, entró una llamada de un tipo que me dijo grosería y media en vivo. Grosería y media. Algo sexual, seguro. Sexual, sí, claro, siempre sexual. La general, claro. Obviamente. Obvio. Pero, ¿qué pasa? Yo estaba entrevistando a un abogado y supuestamente era el papá defendida por él y la producción se equivocó. Y puso una persona que llamó un X. ¿Y qué hiciste? ¿Ahí qué haces? ¿Te ríes? No, corté inmediatamente. Dije, esto no es... Lo cortaron, yo saqué del aire esto porque no tiene nada que ver con eso. Mil disculpas, mil disculpas a todos. Seguimos adelante en el programa. Yo como Chris Rock. Adelante. Acabo de recibir el golpey, tranquilo. Tranquilo. Ahí es mejor mantenerla... Obviamente le interesa, pero ¿hay que reírse para quitarle seriedad o riéndose más bien se valida ese contenido? No, no te ríes. Esto ha sido mil disculpas al público porque es una grosería para el público. Está viendo su programa, está viendo su entrevista y sale un loco gritando mil disculpas al público, no vamos a decir más, nos vamos. Ahora, he tenido gente tirándome huevos en la puerta del canal, ¿ah? Bajando las rejas y toda la gente afuera. Sí, 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 buenazo. A ti te parece adrenalina eso, ¿no? De adrenalina 100%. Pero no te preocupas por tu seguridad. No, no me van a hacer nada. A mí no me va a pasar nada. ¿Qué me va a pasar? Nunca has perdido un juicio ni nada de eso tampoco. ¿Quién le va a hacer algo a una señora gordita de Miraflores que tiene cinco hijitos? A ver, dime tú. Si fueras hombre sería más difícil tal vez. No sería mucho más fácil todo. Sería más fácil. Todo sería mucho más fácil. Y tú lo sabes y yo también. Tal cual. En un país como ese, de todas maneras. Ser mujeres nacer con desventaja, lamentablemente. Claro, porque, a ver, ¿cuáles son los principales insultos que yo recibo? Mi cuerpo. Claro, ¿cuáles son físicas? Físico. Mi cuerpo es un campo de batalla. No les gustan mis ojos, no sé qué no les gusta. Pero a las personas a las que yo les tengo que gustar están bien satisfechas. Entonces, ¿qué me importa? Por Dios. Después... ¿Pero has tenido que trabajar para llegar a eso o siempre tuviste el cuero así como grueso? ¿sabes qué? Hay una cosa, no sé de dónde lo saco. Y creo que se lo transmitió a mis hijos también. La autoestima, pero al tope. Uno llamarán arrogancia. ¿Casi el punto de ser soberbio o no? Soberbio. Te dicen, usted es muy soberbia. No, tengo la autoestima bien puesta, donde la tengo que tener. Donde tienes que estar. Si tú no te quieres un poquito, nadie te va a querer. Entonces, así de claro. Después, el otro tema es que no entienden lo que leo, ¿ya? Perdón, lo que digo o lo que escribo. Muy técnica, muy... Entonces, les digo, miren, yo soy responsable de lo que yo escribo. No lo que tú interpretas. No lo que tú entiendes. Ah. ¿Ya? Tú entendiste otra cosa, qué pena. ¿Ya? Y me vas a insultar porque eres bruto y no entiendes. Bloqueado. Tienes algunas respuestas en Twitter que son maravillosas porque además son de una parquedad, sequedad. Y a la otra persona le hacen sentir de burros, o sea... Un día me dijeron, habló la caca y me pusieron las cacas y yo le contesté, dijo el poto. ¡Listo! Destruido, claro. Destruido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te puedes leer todos los comentarios? No todos. ¿Tres millones? Pero tus menciones deben ser una cosa, pero... Mira, cuando leía mucho más, cuando tenía que estar en el tráfico. Yo no manejo, hace mucho tiempo que no manejo. Tengo chofer, entonces me siento atrás y leo los periódicos, hago un montón de cosas. Es una oficina, pero a partir de la pandemia que salgo mucho menos si leo en mi casa. No leo todo porque hay mucho, bloqueo mucho, 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 mucho. Tú verías ver, es divertidísimo, vamos a lobo a toda velocidad. Y yo solo escribo con dos dedos, nada más. ¿Ah, sí? No son los dos índices, nada más. En realidad, este sobre todo. ¿Ah, sí? ¿Así? ¿Persiguiendo las letras? Este es para la mayúscula. Claro, la flechita de arriba. Por eso escribo con faltas ortográficas y todo. Ah, sí, los loquitos ortográficos sufren horrores, pobrecitos. ¿Ya? Pero, ¿qué voy a hacer, muchachos? Esto se hace a toda velocidad. ¿Ya? Y al final del día sí, bloqueo a muchísima gente. Claro, no es conocida por la periodista que más bloquea, cosas así. Pero la que menos bots tiene, la que menos cuentas falsas tiene, me debería contratar Elon Musk y yo le explico cómo es. ¿Ya? Porque de verdad es una... tengo muchas portátiles. Es obviamente, cuando tienes tres millones y medio de seguidores, tienes una cantidad de portátiles brutales. Porque mucha gente entra a pelear y mucha gente ordena una portátil ataque. Expliquemos a la gente para que no se ve lo que es una portátil. Es un grupo organizado que mandan ahí a joder. Claro. Hay bots que son robots y hay granjas de trolls. ¿Ya? Los trolls de Porky eran increíbles. Eso se decían de todo, ¿no? ¿Sabes lo que era más divertido? Que yo tengo una especie de cerco epidemiológico. Entonces, ah, me estás atacando. Muy bien. ¿Quiénes son tus seguidores? Los bloqueamos a todos. O sea, en grupo, sumigación. Y uno por uno, todos. Ese es el botón que le falta a Twitter. Bloquéame todos los seguidores de este. ¡Fa! Pero, ¿qué pasa? Que en las cuentas viejas que rescatan esto en campaña, que yo creo que las venden a los partidos, muchos, muchas de esas cuentas, sobre todo de seguidores, son cuentas pornográficas. No sé la cantidad de pornografía que aprendí gracias a Porky. Cosas que a mi edad yo no había visto en mi vida. Y todo esto estaba en Twitter. ¿Te mandaban fotos, videos o qué? No, entras a esta cuenta y pasan cosas con videos, con videos. Información explícita. Mira, pero nada de soft porn, o sea, hard, triplex, cosas, cosas raras. O sea, raras. Porno particular. O sea, min rara. Claro, que no encuentras en una web así nomás, sino que tienes que rebuscar. Claro, entonces el seguidor de la ola celeste, viva Porky, no sé qué. Entonces de repente entraba a sus seguidores, o qué es el porno troll. Oye, terminó Porky y desaparecieron todos sus seguidores, supuestos seguidores, y la pornografía bajó notablemente. Tú tenías un, él tenía un tema personal contigo y con varias mujeres, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Pero de luego habían más, últimamente, los que siguen a Castillo y los que defienden a Castillo, también, los que vienen de Palacio, vaina, déjense de cosas. También son cuentas antiguas, debe ser el mismo proveedor de cuentas, que de nuevo las calatas, hombre. Sí. Harta calata. O sea, la calata y el troll está asociadísimo. Harta calata. Claro, crean yo creo que miles de cuentas. Claro, tienen que utilizarlo. Y algún contenido, y como es un contenido que engancha a estos muchachos que nos están mirando, entonces... ¿Lo señalaron ustedes tres también? A los tres, no, a Jesús es un family man, un hombre familia. Gracias, qué lindo. Entonces, claro, hacen esto y tú te das cuenta al toque, que esto es un bot con cuentas pornográficas. Qué locura. Y alguien me dijo, ¿no sabías que había pornografía en Twitter? Nunca en mi vida la había visto. Ahora, yo sigo a muy pocas cuentas. Sí, lo he visto también. Muy pocas cuentas, solamente sigo cuentas, digamos, de noticias o de periodistas o de periodistas que me están dando contenido, ¿no? Las dos últimas para cerrar. ¿Ah, ya nos vamos? Da un amenazo. Yo me quedaría acá conversando horas, ¿ah? Pero los chicos tienen hambre. No, mentira. Sí, sí, el hambre del pueblo. Esta es, Castillo, el hambre del pueblo. El hambre del pueblo, literal. De la noche lo decías así, ¿no? Este plan es... No, este es el hambre. El hambre. El plan de Vladimir Cerró, el diario programa, es el hambre. Es el hambre. Se los dije en todos los tonos. O sea, yo entiendo perfectamente lo que estamos valorando acá. Nunca les dije por quién votar. Tampoco les voy a decir por quién voté yo. ¿Te lo preguntan? Ya no se atreven ya. Porque los bloqueo. Al que te va. No, miren. Un periodista puede... Sí puede, sí puede, sí puede. Porque yo he visto en esta campaña periodistas apristas, he visto literalmente periodistas que de pronto eran apristas, de pronto eran fujimoristas. Claro, el New York Times lo hace, pero en su página editorial. Claro, es diferente a la persona. Exactamente, y lo justifica. ¿Alguna vez lo has hecho tú, no? No, no, me lo han preguntado y alguna vez lo he dicho, pero en general, mira, ¿Alguna vez has dicho por quién has votado? Supongo que sí, pero varias elecciones, sí, pero varias elecciones generales yo no iba a votar porque tenía que trabajar. claro. Incluso municipales. Y era la cuartada perfecta además, porque si había hecho que no hay te fastidio. No, además cuartada ni nada, estaba desde las nueve de la mañana y digamos, la única que tenía el compendio de normas legales del proceso electoral era yo, o sea, que no me podía ir porque había que echarlo por si se le hacía falta. O sea, en realidad, este, el trabajo del día de elecciones en los canales es bien duro. ¿Y ahora por qué has elegido no dar tu opinión? Porque es muy polémico y además porque siento que hay mucha gente que ha sido forzada a decir por quién va a votar y eso le ha costado insultos, agravios que no merecen. ¿Por qué? Y ahí vienen los derechos constitucionales. La Constitución le garantiza a todas las personas ¿Derecho de opinión? No, la reserva en el voto. Ah, también. ¿Por qué? Para no ser perseguida por sus opiniones. La Constitución dice nadie puede, toda persona tiene derecho a guardar secretos sobre sus convicciones religiosas, políticas, políticas y guardar secretos ¿para qué? Para no ser perseguido. Esto viene, señores, de la Revolución Francesa. Entonces, ejerzamos ese derecho. Nadie puede ser perseguido por sus ideas políticas y si temes serlo, guardar secreto es tu derecho. Y cuando ves a un periodista que se manifiesta por un político abiertamente, ¿qué piensas? Que está corriendo un enorme riesgo. ¿Pero no piensas que está haciendo algo por interés propio necesariamente, sino que está haciendo su opinión? Mira, yo no creo que ningún periodista serio crea que su opinión sobre por quién va a votar va a influir en alguien. Pero la realidad es que sí lo influye. Bueno, que tendrán un ego gigantesco porque eso no es de verdad. No es verdad. ¿Tú crees que si tú dices oye, voy a votar por Castillo, alguno de los tres millones que te siguen no va a dudar y decir si Rosa María Palacios que es una persona honesta, es una persona trabajada, piensa esto, tal vez yo podría abrir esa puerta. Enciendan una pira y me queman ahí. Sí, claro, eso también. Igual si digo que voto por Keiko. Entonces no vale la pena entrar a una controversia de esa dimensión. No vale la pena. Además, te vas a animistar con tu familia, con tus hermanos, con tu... Pero entonces no sientes que está mal tampoco que lo hagan. Simplemente piensas que es un riesgo. Yo creo que es un riesgo. Igual cuando un periodista que ha sido periodista incisivo y de pronto lo ves con la camiseta de un partido político, ahí también dices ¿es un riesgo o está bien? Mira, ya no puedes volver. Ya no puedes volver. Ya no hay vuelta al lado oscuro. Claro, ya no puedes volver. Ese es el problema. Pero tampoco te parece que esté mal necesariamente. No, porque es un cambio de carrera. Cambié mi carrera. Ya no soy periodista, ahora soy político. pero tú podrías, por ejemplo, tú en tu caso cambiaste tu carrera, pero tú podrías volver a ser abogada y no pasa nada. No pasa nada. En cambio, de hija no puede. Exactamente. Ok. Ya, te lo iba a decir en inglés, pero era muy grosero y no iba a quedar bien para un programa para toda la familia. Iba a quedar hermoso, Rosa María. Tú lanzas las groserías. Acá nos encanta. El castellano. En inglés hay una cosa, pero se usa para otra cosa, pero es lo mismo. Once you go black, you never come back. Claro. O sea, ya fuiste, pues. Sí, pues. Es groserísimo. No me refiero a ti. Poco recio, poco recio. Poco recio. Es algo así como, ya fuiste por ese camino, ya no hay regreso. Claro. No hay regreso. O sea, no dejas de ser periodista porque algo que has hecho toda tu vida siempre te va a acompañar. Pero tienes una perspectiva diferente. Y tú dices, ¿por qué no son incisivos? Porque un político en el parlamento, por ejemplo, o un regidor en una municipalidad, tiene que concertar. Su obligación es llegar a acuerdos. Y eso es dificilísimo de entender para la población. Sí, pues porque las tocas te van a decir, tú estás cediendo por intereses probados. Sí, estoy cediendo. Obviamente, eso es el tránsito político. O sea, mira, 130 personas, tenemos que ponernos acuerdos, si no cedo, no llegamos a ningún lugar. A ver, por ejemplo, yo creo que algo en lo que la sociedad va a tener que ceder, yo estoy de acuerdo, pero la sociedad va a tener que ceder es en la reelección parlamentaria. Si queremos ir a un adelanto de elecciones. ¿Ok? Sí, pues hay que ceder en eso. Porque estas personas solo se han quedado dos años. Creo que una congresista, Adriana Tudel, la renovación por mitad, la renovación completa del Congreso es una gran idea. Renovar el Congreso a la mitad es una gran idea. Hay que trabajar porque hay un montón de métodos. Pero no torongo no como torongo. ¿Qué van a querer ellos a probar eso? No, sí, porque se pueden quedar, se pueden reelegir. Facilitas la reelección. Puede ser... Bueno, es cierto. ¿Te das cuenta? No la mitad, pero tal vez al final el ciclo sí. Entonces, por ejemplo, no sé, para mi grupo es muy importante que te digo, establecer una norma que favorezca a la pesca. con unos incentivos tributarios y para tu grupo es muy importante, no sé, hacer lo mismo para el libro y la cultura. Pero, claro, el mes nos va a decir que los dos no vamos, el tuyo o el mío. Entonces, yo tengo que establecer de alguna forma que los dos podamos hacerlo. Entonces, tenemos que sentarnos a negociar. Lo metemos, lo sacamos del presupuesto, qué metemos, qué sacamos. Eso implica una negociación que a veces es difícil de entender, pero tienes que negociar. Claro. Sí, pues eso es la política en general. Un político muy honesto que le dice, oye, tienes que hacer, ¿por qué no hacen esto? Porque si hago eso, nadie me va a firmar mis proyectos, o sea, me voy a declarar la paria. La política complicada. Bueno, es que entiende que la política es el arte de lo posible. Entonces, tienes que negociar. Sí, claro. O sea, hay dos caminos, o cooperas o confrontas. ¿Ok? No puedes confrontar perpetuamente. pero no se puede. Tienes que cooperar. El problema es que el Perú está en una confrontación perpetua hace cinco años y no salimos de una confrontación perpetua. Y eso en gran medida es por culpa de Keiko Fujimori. Absolutamente. Y por no usar irresponsablemente su mayoría en el Congreso. O sea, absurdamente, pudiendo haber hecho un gobierno de concertación con Kuczynski. Tal cual. Que no pensaban tan distinto. Que las ideas económicas eran las mismas. el gabinete de Kuczynski podría haber sido el gabinete de Keiko Fujimori. Tal cual. Pero el ego, pues. El ego. Me ganaron, no quiero. No quiero, pues, no quiero. Y nos vamos a parar y nos vamos a reventar. Lo mismo con esa falsa idea del fraude, que es una cosa que no existe análisis. Mira, la fortaleza más grande que tiene Vladimir Cerrón es la derecha bruta y achorada que tenemos en el Perú. Sí, porque genera desunión, confusión, caos. Y te ruqueas a todo el mundo. Usted promovió que votaran por Castillo. Yo nunca he promovido que votaran por Castillo, ni por Keiko. Así es. Ninguno lo... Rosa María, la última ya está ya es... Castillo en la parte económica es el hambre. Es el hambre. Siempre lo he dicho. Lo he leído, lo he leído. La última pregunta que le hago a todos mis invitados tiene que ver con la muerte y cómo ven la muerte, la suya y qué piensas que hay después. Tú eres una persona católica, entiendo. Soy católica, sí. ¿Qué piensas que hay después de la muerte y cómo la ves? Yo pienso que hay un cielo. Un cielo. ¿Si te portas bien? Si te portas bien. ¿Y un infierno si te portas mal? Sí. O sea, que pasas como un lugar de juicio tipo el purgatorio y ahí te decías y vas para arriba o para abajo. Claro. La cosa es bien simple. ¿Cómo te estás portando? Bien hasta ahora. Yo creo que tengo mi pasaje hasta ahora. No, mira, hay una cosa que se llama la misericordia de Dios que es infinita y yo espero, bueno, que me perdone, ¿no? O sea, ¿tú crees que el cielo es un espacio físico o real? ¿O cómo lo ves? Físico y real, no, porque no lo vemos acá, ¿no es cierto? Pero sí hay un cielo. O sea, mira, yo quiero creer que algún día me voy a reencontrar con mi papá. Claro. ¿No es cierto? Yo quiero creer que algún día voy a ver si yo me muero de nuevo a mis hijos. O sea, ¿por qué no puedo creer en eso? Claro. O sea, ¿quién me dice que no crea en eso? ¿Por qué? ¿A quién le hace daño que yo crea en eso? Y además, ¿quién tiene pruebas de que no es así? Así es. Y por otro lado, este, eso hace que nos portemos un poco mejor, ¿no? Porque si tenemos que responderle a alguien... Un miedito ahí. O sea, si tú dices, bueno, aquí hay un ser superior que yo llamo Dios o puedo llamarlo que sea, ¿no es cierto? Este ser superior en una idea monoteísta de Dios. Algún día lo voy a tener que responder. Mejoraba las cosas bien acá. Así es, ¿no? O sea, y eso se llama tener conciencia al final del día, conciencia. Nada más. ¿Y te preocupa tu muerte? ¿La has evaluado? ¿La has mirado de cerca alguna vez? No, no, no mucho. No me preocupa en el sentido de que sé que es inevitable. Y tus hijos ya están grandes, además que sería la... Así es. O sea, todos sabemos y todos debemos saber esta verdad. Nos vamos a morir. Es la única verdad absoluta con la que venimos al mundo. Gracias. O sea, esa es la gran verdad. La gran verdad es que nos vamos a morir. ¿Qué haces entre que naces y te mueres depende de ti? Pero nos vamos a morir de todas maneras. Ahora, sí me gustaría, claro, la muerte, como dicen, la muerte de los justos, ¿no? Dormirme en mi cama. Con tu familia alrededor. Con tu familia, me quedo dormidita. Chao. Sin dolor, sin fastidiar a la gente, ¿no? Sin que me tengan que cuidar. No, no, decrépita, pues no puedo hacer nada y me tienen que dar de comer y bañar. No puedes tuitear. Claro, no puedes tuitear, ¿no? Tuitear no voy a poder hasta el final. Sí, habrá Twitter en esa época. Pero a lo que voy es que sí me da, creo que preocupación, eso, y creo que es una preocupación de todas las personas mayores en el mundo, es la de no ser una carga para su familia. Exactamente. Eso es lo que es antipático, ¿no? Hay que depender que mis hijos, mis nietos, no puedan trabajar, no puedan hacer sus planes, no puedan vivir por tener que cuidarme a mí. Eso sí no quiero ser. Creo que nadie quiere ser eso. Pero es parte de la vida y yo creo que parte de la vida es la muerte también. Y esta pandemia nos ha recordado eso todos los días. No hay nadie que no haya enterrado a alguien. En el sentido también figurado porque ni siquiera pudimos ir a enterrarlo. ¿Ya? Entonces, creo que la muerte ha estado entre nosotros mucho tiempo. Creo que nuestro país tiene estrés postraumático. Todas las cosas que a veces vemos violentas o completamente desmedidas y no nos podemos explicar por qué. Piensa que fuimos a votar en una segunda vuelta el día que más gente murió en el Perú. 15 de abril creo que fue. 15 de abril. Oh, sí. 15 o 11, no me acuerdo. O 14 de abril. Fue el día que más gente murió. O el pico más arriba, además. Claro, el día que más gente murió en la segunda ola que fue la más grande, ese día fuimos a escoger presidente. Es una, es una, es un símil muy perverso, ¿no? Y muy, muy anecdótico si quieres. Pero, pero, pero pónganse a pensar. Entonces, creo que un adelanto de elecciones en un tiempo sin pandemia o con una pandemia controlada, con todos vacunados, con un país mirando, con ganas de mirar adelante, ¿sabes? de que sí se, sí, ¿sabes cuál es mi esperanza cuando la gente se queja de que no hay DNI, no hay pasaporte? Que sí hemos tenido pasaportes muy bien entregados. No hace mil años, el 2019. El 2019 sacas un DNI en una hora. No es tan difícil volver. Podemos volver. Y hay que volver. Me alegra que tengas esa mirada esperanzadora y que eso sea el cierre de la entrevista para que la gente se pueda sentir bien, ¿no? Y pueda decir, hay luz al final del túnel. Claro que hay luz. Muy bien. Muchas gracias por venir, Rosa María. Mi amigo Augusto lo dice que no es la luz, es el tren que viene con las luces prendidas en contra. Hay que clavarte en la nariz. Bueno, te agradezco por venir. Sé que eres una mujer súper ocupada. Muchas gracias por la buena onda, por la honestidad y nada, espero que la hayas pasado muy bien. Ha sido un gusto tenerla en la banca. Yo creo que lo he regresado al mundo del derecho. Está bien difícil eso, Rosa María. Está bien difícil, pero a mi papá le encantaría escuchar esto. Nunca te fuiste. Nos veremos en la siguiente probablemente del mundo del derecho. Gracias. Chao, chao. Esto es Contra la pared. Contra la pared con Rosa María Palacios. Para escuchar mientras manejo, Luis Miguel o Daddy Yankee? Luis Miguel, pues toda la vida. YouTube o Twitter? Twitter. Periodismo digital o televisivo? Digital. ¿Soporto más en un hombre? ¿Un pedito o un chanchito? Un pedito. Un pedito. Ciertamente, ciertamente. Detesto los chanchitos. La primera, ¿qué ha hecho eso? Bien. ¿Alianza, la U o cristal? La U. Completo, no estamos de acuerdo, ahí no importa. Completo usted la frase. La política para mí es mi trabajo. La felicidad consiste en muchas cosas, no entra acá. Son muchas cosas. Todos los días, yo siempre hago siesta. Rico. trato, pero no me toca siempre. El Perú es un país retador. Lo primero que veo en un hombre es su sonrisa. Y finalmente, venir a la banca ha sido divertidísimo. Eso. Muchas gracias, Rota María. Este programa fue grabado en el Hotel Alos, Lima Miraflores. Esa es que venga la ola y pa, para atrás. Y esa es la toma del año. Si me cambio la silla, esa la vende, pero olvida. Soy Jesús Alzamora y esto es La Banca. Auspiciado por Rappi. A Loft, Lima Miraflores. Gracias.